Este sábado 27, el momento de brillar ha llegado. Gisela vuelve. Conocerás a los 11 famosos que buscarán convertirse en el artista del año. Una noche de estreno en que la emoción y diversión regresa. ¿Estás listo para brillar? El Artista del Año, gran estreno, este sábado 27 a las 9 de la noche, en América.